Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hace unas semanas, mientras estudiaba papiloscopía, aprendí acerca del caso de Francisca Rojas y de lo que había significado para la resolución de crímenes. Para cuando sucede esto, estábamos finalmente alcanzando respuestas más concretas para diferenciar a una persona de otra. Habíamos pasado por etapas de técnicas fallidas, hasta que nos acercamos a utilizar las huellas de manos y pies. Finalmente, Juan Bucetich, para 1981, había desarrollado el método que quedaría desde entonces para el resto de las investigaciones que requirieran huellas dactilares. Esto ocurre en Argentina y es como les decía el caso de Francisca Rojas. Aunque bueno, esa es la historia corta. Ahí arriba, en esta pantalla, ya pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Esta historia transcurre en Necochea, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí vivía la familia Caravaggio. Ponciano, el padre de la familia, estaba casado con Francisca Rojas y tenían dos hijos pequeños, llamados Ponciano de 6 años y Felicia de 4. La pareja tenía problemas matrimoniales y vivían distanciados, pero se veían constantemente. Caravaggio estaba siendo hospedado en la casa de su amigo Ramón Velázquez, que estaba a tan solo cuatro cuadras de su casa. La tarde del 29 de junio de 1892 transcurrió como otro día común y corriente. Caravaggio estuvo con Velázquez y más tarde volvieron a la casa de este, donde descubrieron una escena macabra. En la casa de Caravaggio se suponía que debían estar su esposa y sus dos hijos pequeños, pero no había nadie. Todas las puertas de la casa estaban abiertas como de costumbre, excepto la del dormitorio matrimonial. Caravaggio y Velázquez derribaron la puerta y allí se toparon con lo peor. En una pileta de sangre, sobre la cama matrimonial, yacían Ponciano y Felicia, degollados. Al lado de los niños estaba su madre, Francisca, desmayada y con un corte en el cuello. Todo el cuarto estaba manchado de sangre y la ventana se encontraba abierta. En cuanto recuperó el sentido, Francisca apuntó su dedo contra el culpable de aquella masacre, Velázquez. Ella dijo que este hombre había ido a llevarse a sus hijos por petición de Caravaggio, y cuando ella se negó, el hombre atacó a los niños y luego a ella, golpeándola con una pala y cortándole el cuello, con intención de matarla. Aunque no lo logró. La policía local apresó a Velázquez y ahí hubiera terminado la historia. Sin embargo, la policía de la provincia envió al inspector Eduardo Álvarez a investigar el caso más a fondo. Álvarez inmediatamente notó que había muchas cosas que no cuadraban. Primero y principal, aunque la pareja estaba separada, Caravaggio no quería sacarle sus hijos a su esposa, y mucho menos matarlos. También a los policías les parecía sospechosa la agresividad e insistencia de Francisca al acusar a Velázquez, pero también los detalles del caso no encajaban. La pala con la que Francisca acusaba a Velázquez de haberla golpeado estaba doblada a la mitad por un impacto. Es decir, que si en verdad le había pegado tan fuerte para doblar la pala, aquel golpe tendría que haberla matado. El segundo problema era el arma homicida, el cuchillo. Según Francisca, Velázquez había tomado un cuchillo de la cocina y luego de cometer el crimen lo había escondido en un montículo de paja. Recordemos que este caso transcurre a fines del siglo XIX en la región pampeana de Buenos Aires, lo que quiere decir que Velázquez, como cualquier hombre de esa época, tenía su propio cuchillo que llevaba consigo, por lo cual no había lógica en que tomara otro para cometer el crimen. El último detalle es el decisivo. En el marco de la ventana había una huella de sangre de una mano, la cual, según la declaración de Francisca, debía tratarse de la de Velázquez. El inspector Álvarez, teniendo esto en cuenta, quiso poner en práctica un método novedoso, pero que, si funcionaba, podría esclarecer el caso fácilmente. Álvarez desarmó la ventana y envió el marco, además de muestras de las palmas de manos y dedos de Velázquez Caravaggio y Francisca Rojas, a la ciudad de La Plata, donde las recibió un joven inmigrante del imperio austro-húngaro, Juan Bucetik. Bucetik nació el 20 de julio de 1858 en Lesina, en la isla Var, que en aquel entonces era parte del imperio austro-húngaro, pero que hoy en día es parte de Croacia. Creció en un convento toda su vida hasta que finalmente emigró a la ciudad de Buenos Aires, llegando al puerto de Buenos Aires el 24 de febrero de 1884, donde trabajó como capataz. Seis años después, el 15 de noviembre de 1888, Bucetik se trasladó a La Plata, capital de la provincia, y obtuvo un puesto como encargado de la oficina de estadística, ya que era un policía meritorio, es decir, que estaba alfabetizado. Una vez allí, el jefe de la policía, Guillermo Núñez, le encargó a Bucetik armar un servicio de identificación antropométrico. Esto se trataba de un método desarrollado por el científico francés Alfonso Bertillon, el cual establece un sistema de identificación de las personas teniendo en cuenta las medidas de determinados huesos de su cuerpo, como la circunferencia del cráneo, por ejemplo. El problema con eso es que en varios casos se daban cuenta de que había gente que medía lo mismo que otra, entonces no servía. Juan Bucetik armó el servicio de identificación por huesos, pero además le sumó otro parámetro de identificación, las huellas dactilares. Desde la antigüedad se conoce que las huellas dactilares de las manos y los pies no cambiaban, y que eran de la misma forma a lo largo de toda la vida. Sin embargo, en una visita del ministro Francisco Seguí a la policía, el hombre dejó en la oficina una copia de la revista francesa de ciencia Reboux Scientifique. Allí, Bucetik leyó sobre los estudios antropológicos del inglés Francis Galton, que determinaban que las huellas dactilares eran inmutables, pero que también eran únicas en cada persona, y que no se repetían. Tomando esto en cuenta, Juan Bucetik se puso en acción. En su obra, Galton propone 40 rasgos para clasificar huellas dactilares, pero Bucetik al ponerlo en práctica lo expandió a 101 y los dividió en grupos, arcos, presillas internas, presillas externas y verticiclos. Fue así como el 1 de septiembre de 1891, y con apenas 33 años de edad, Bucetik inventó el sistema de identificación de huellas dactilares. Al principio se llamaba sistema ignofalangométrico, pero, tras sugerencias, Bucetik lo cambió a sistema dactiloscópico. Viremos entonces de vuelta a las fechas. En septiembre de 1891 se inventó el sistema dactiloscópico, y en junio de 1892 ocurrió el crimen de la familia Caravaggio. No tenía ni un año de antigüedad el sistema dactiloscópico cuando fue puesto a prueba en un caso, y el método en sí mismo todavía estaba siendo testeado con presos de la policía de la plata, y no sería aprobado por la policía hasta 1894. Sin embargo, el método ya se mostraba infalible y apuntaba a que las marcas de la ventana se trataban no de Velázquez, sino de Francisca Rojas. Fue así con estas pruebas irrefutables como la mujer confesó que había matado a sus propios hijos por la rabia que tenía contra su esposo y el miedo que tenía de que se lo llevara con él, y que luego de hacer esto había intentado suicidarse, aunque había fallado. Francisca Rojas fue condenada por el tribunal de Dolores en septiembre de 1894, una vez que el método de Buscetic fue aprobado oficialmente, y desde entonces no se sabe qué sucedió con ella. La mujer básicamente quedó en el olvido, pero su crimen elevó a Buscetic a lo más alto, revolucionando el mundo de la criminalística para siempre. Para finales del siglo XIX y principios del XX, las huellas dactilares comenzaron a formar parte de las células de identidad, y a medida que pasaban los años la policía contaba con más y más huellas disponibles. El invento de Buscetic maravilló a todos en el exterior y finalmente hizo que el antiguo método de los huesos fuera dejado atrás. El invento de Buscetic lo volvió una celebridad. Su gran descubrimiento le trajo muchísimo dinero y un estatus elevado. Tuvo al menos tres esposas distintas, todas hijas de terratenientes, y tuvo cuatro hijos entre los tres matrimonios. Recorrió Europa, Estados Unidos y Asia entre diciembre de 1912 y febrero de 1914, mostrando a todos su gran invento y expandiendo su conocimiento. Tras volver a Argentina en 1916, Buscetic fundó el Registro General de Identificación de Personas, el cual fue cerrado un año más tarde con la excusa de falta de fondos, aunque en realidad se adjudicó que esto violaba la libertad individual de las personas. Esto fue un golpe bajo para Buscetic, por lo que decidió donar todos sus libros y documentos a la Universidad Nacional de La Plata y jubilarse temprano. Dejando atrás también el libro que estaba escribiendo en aquel momento, Historia Sintética de la Identificación. Bajo una fuerte depresión, Buscetic enfermó de tuberculosis y terminó falleciendo el 25 de enero de 1925. Tan solo un año antes, la Universidad Nacional de La Plata había fundado la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el Laboratorio de Identidad y el Museo Buscetic en su honor. Hoy en día, la casa donde falleció y fue velado es una escuela y la casa donde nació, en la isla Bar, está abierta al turismo y conserva varios muebles y objetos de la infancia de Buscetic, incluido un árbol que él mismo había plantado de joven. La historia de Francisca Rojas fue recordada por ser el primer caso en ser investigado y resuelto gracias a las huellas dactilares, y su vida fue dejada en el olvido. Aunque su crimen fuese injustificable, la realidad era que Francisca, como muchísimas otras mujeres a lo largo de la historia, era abusada físicamente por su esposo, quien la había acusado de haberlo engañado y quería echarla de la casa y quedarse con sus hijos. Francisca había matado a sus hijos para que ellos no tuvieran que sufrir en manos de su padre, como lo hacía ella, o al menos esa pensaba que era la solución, la cual por supuesto era bastante errónea. Mientras que Buscetic alcanzó un reconocimiento mundial, Francisca fue dejada de lado y no se conoce siquiera qué sucedió con ella después de ser sentenciada, ni cómo murió. Aunque también existe el síndrome de Merea, en el cual un progenitor mata a sus hijos para hacer sentir peor a su expareja o a su pareja en medio del divorcio, porque se quieren separar, básicamente para hacerle daño al otro, porque sabe que eso le causará realmente mucho dolor. Pero como les dije antes, lo que sucedió con las personas involucradas en este caso quedó un poco enterrado bajo el descubrimiento de la dactiloscopía. Entonces no sabemos bien qué pasó o cuáles fueron las razones exactas del comportamiento de esta persona. Se dice entonces que era maltratada, pero también puede haber sido producto de este síndrome que les mencionaba. Más allá de eso, realmente quería contar esta historia porque como la tuve que leer para justamente estudiar papiloscopía, necesitaba contársela a alguien. Más que nada por ser que la primera vez que se practicó fue acá en Argentina y que tuvo los resultados esperados. Y que por encima de todo eso, esos resultados revolucionaron todo lo que es la investigación criminal. Así que si ustedes están estudiando algo parecido y de repente les toca dactiloscopía o papiloscopía, ahí tienen una historia para empezar a ver todo este mundo. Así que bueno, hasta acá llegó el vídeo. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.